La posibilidad de este encuentro que permite en primer lugar visibilizar el trabajo que se viene desarrollando en las instituciones educativas promoviendo la educación en valores y principios solidarios y materializándose a través de las experiencias de cooperativas y mutuales escolares que hoy están acá presentes de distintos lugares de la provincia, alrededor de 140 jóvenes y docentes. Y bueno, ese es un poco el resultado del trabajo de hoy que ha tenido que ver con capacitación para los docentes, con capacitación para los estudiantes, con espacios de intercambio, que cada cooperativa cuente y Mutual Escolar cuenten cuáles son sus proyectos que están en marcha. Y bueno, es una línea, como decía también en la apertura, una línea estratégica que desde el Ministerio de Desarrollo Humano llevamos adelante a través de la subsecretaría como forma de generar, un poco hoy se habló también sobre la renovación generacional en el movimiento cooperativo y Mutual. Hablamos más que nada de los chicos que pongan propuestas para ver si a alguno le falta un par de sabatillas, tratamos de conseguirlo, a alguno le falta lente, tratamos de conseguir las cosas que pidan los chicos y que necesiten más que nada. Y si hacemos eso, proyectamos cosas para la escuela también y conseguir cosas para la escuela.